Si tuviera que irme ahora Desearía que me recuerdes En un beso y un abrazo fuerte Una guerra de cosquillas Coloradas las mejillas Por reírnos tan intensamente Si tuviera que irme ahora Si tuviera que dejarte Te prometo nunca abandonarte Fuiste desde el primer día La mejor de mis poesías Un noviembre Para enamorarme Y es que nunca tuve miedo Hasta que te tuve en mis brazos Yo aprendí a caminar El día que diste el primer paso Y esta vida quiso darme La mejor lección de amor Cambió mi mundo para siempre Desde que llegaste vos Si tuviera que irme ahora No me llevaría nada Que no quepa En nuestras miradas Yo creí que era temprano Hasta que tomé tu mano Y después Ya no importó Más nada Y es que nunca tuve miedo Hasta que te tuve en mis brazos Yo aprendí a caminar Yo aprendí a caminar El día que diste el primer paso Esta vida quiso darme La mejor lección de amor Cambió mi mundo para siempre Desde que llegaste vos